Piense en ello, en la superficie hay hambre y temor, los hombres siguen rigiéndose a través de leyes injustas, pelean entre sí y se destrozan mutuamente, en cambio a muy pocos metros bajo la superficie de la mar su poderío termina y toda su maldad se acaba por completo, aquí abajo es donde existe la única independencia, aquí soy libre. No sé si que nos pusieran aparte, fue regalo o maldición, pero ya no lo temo, llámame Capitán Nemo, con una tripulación selecta, Nautilus secta, navegando en círculos, jodiendo su línea recta, metido hasta el fondo, no quiero salir de esta, llegué hasta aquí por una apuesta, que al principio no supe que hice, pero ahora sí sé lo que exige, abandonarías la superficie, para venir con nosotros lo primero es decir la verdad, aquí no se finge, sé tú mismo, adelante con ello, aunque por ello alguna vez se pifie, me aburre si falsea su vío, en mi cubierta alguno de esos subió, pero se metió en líos y pronto lo vio, saludos cada vez más fríos, agrios caracteres sometidos a presión, hechos uno con el casco, vengándonos de chascos y hundiendo con nuestros polos en sus barcos, con el cierro rarezas en frascos, ciencia y ficción, la Atlántida, nado con una beluga antártica, practico tocata y fuga en el mar nipón, en un órgano de estética fantástica, steampunk, te envuelvo como el maestro noruego cuando juego con este muestrón, aquí soy libre, aquí soy libre, aquí soy libre, aquí soy libre, aquí soy libre.